Hola a todos, yo soy Mirxia Cruz. En este video les voy a enseñar algo que creo que les va a gustar mucho. Como saben, a mí me gusta tratar de no solamente hablar por hablar, como lo hacen muchísimos youtubers y muchísimas personas en general. A mí me gusta enseñarles las cosas en concreto, con hechos. El hecho en esta ocasión es que Covitz, Covitz la empresa que ya hemos mencionado anteriormente, ya está saliendo de manera oficial al mercado. Pero antes de decirles exactamente de qué trata esto, se les voy a enseñar todo con resultados, con hechos. Como ven, el día 22 del 08, yo deposité en esta cuenta de MetaTrader 4, mil dólares. Mil dólares, ok. Ahora vamos a ponerle play y van a ver, fíjense en todo esto. Cuando está en azul es que las operaciones cerraron en positivo. Miren esto. Como ven, aquí ponemos los de los mil dólares. Vamos bajando y vean, vean cuántas operaciones en azul, es decir, en positivo, en ganancias, fueron las que cerraron. Miren, miren esto. Miren, miren, o sea, el que más o menos sabe de trader, de trading, por ejemplo, por acá vieron que había una de menos 76, pero miren cómo y acá hay una de 80 dólares. Aquí una de menos 50 y aquí una de 54 dólares. Aquí hay una de menos 91, pero hay una de 94 dólares. Vamos a seguir bajando. Vean esto, vean esto, vean por favor esto. En serio, se queda, muchos dicen aquí, a lo mejor hay una menos 90, ok, pero van a poder seguir viendo hacia abajo y van a ver lo que va a ir pasando. Bueno, hasta aquí. Aquí ya dice menos 119. ¿Por qué dice menos 119? Porque ya en ese momento retiré todas mis ganancias. ¿Cuándo fue eso? El día 19 del 09, si se acuerdan. El pasado era el 08 del 22. Es decir, y fíjense cómo, para comprobar que es verdad, yo ya el día de ayer, yo ya retiré toda mi inversión inicial, que fueron los mil dólares, para que vean que sí es cierto que sí retiré mi ganancia y mi inversión inicial. Es decir, que en total, este robot, este robot de COVID me produjo a mí 119 dólares. 119 dólares. Vamos a verlo así. Fíjense en esto. De mil dólares a 1119 dólares. Eso, eso se hizo en 23 días. 23 días, se hicieron 119 dólares. Es decir, que si hacemos una regla de tres, mil dólares a 100 dólares, mil dólares es el 100%, y 119 dólares, ¿a cómo toca? Bueno, sería el 11.9%. Pero quiero aclarar, quieras decir algo muy importante. El robot de COVID estuvo en pausa, o más bien hubo una actualización, y por lo tanto no trabajó durante cuatro días, ¿ok? Pero yo quiero enseñarles las cosas concretas, en hechos, o sea, que ustedes mismos lo vean. Y vean cómo. Nosotros pudimos tener una ganancia, con todo y que el robot se paró, con todo y las adversidades, o sea, en hechos concretos, vemos que el robot nos hizo, pues prácticamente un 12%. Un 12% en cuestión de 23 días. Eso también hay que recordar, que los robots, que, bueno, el mercado Forex, que es donde trabajan los robots de COVID, no trabajan los fines de semana, es decir, sábado y domingo. Pero aún con todo eso, tomando en cuenta que no se trabaja sábado y domingo, tomando en cuenta que el robot se paró cuatro días, tomando en cuenta todo eso, imagínense que se hizo el 12% de tu capital, el 12% de tu capital. ¿Saben cuánto nos dan los bancos a nosotros? En un año completo, el 4% en un año. Yo les estoy diciendo que solamente en 23 días, con todas las adversidades que se presentaron, se hizo el 12% de tu capital. ¿Ok? Esto es COVID. Esto es COVID, señores. Para que ustedes vean con datos sólidos, datos concretos, datos tangibles, el potencial que tiene COVID. Ahora bien, se los voy a empezar a explicar. Ya más o menos lo hemos dicho con anterioridad. COVID básicamente es una plataforma que te ofrece una metodología de trading, no interesante, súper fregona. Sinceramente, algo que yo no había visto anteriormente, que ya llevo un rato en esto de las inversiones por internet, las criptomonedas y demás, yo no había visto algo así, pues en todo el tiempo que llevo aquí. ¿A qué me refiero que no había visto eso? Miren, COVID, muchas empresas te dicen, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un bot que te hace trading automático. Sí, compadre. Solamente, por ejemplo, si te vas a CWE, esa compañía, por ejemplo, te hace sinceramente nada. A mí me hizo unas pérdidas de más del 70%, esa compañía. No quiero decir más nombres, pero, por ejemplo, hay otras compañías que te dicen, yo tengo mi super robot y vas a ver que te va a hacer un buen de lana. Sí, solamente que, ¿cómo hace esa lana? Realmente, ¿cuándo tú le entiendes cómo es que operó el robot y realmente no sabes si en serio si te están haciendo, te está produciendo dinero? O sea, tú crees que sí, pero no tienes la más mínima idea cómo es que lo hace. Imagínense, y siempre vas a tener esa dependencia del robot. Imagínense, imagínense que COVID les está ofreciendo a ustedes, a nosotros, inversionistas, el decir, no solamente te vamos a estar produciendo capital. No, no solamente eso. Además de eso, te vamos a dar educación en programación financiera para que tú entiendas qué es lo que está haciendo el robot. Te va a dar una serie de estrategias para que entiendas de qué metodología hace el robot para que no solamente, no siempre seas dependiente de las operaciones del robot. Es decir, si el robot en algún momento se llega a desaparecer, no es que tú ya te moriste, no, te van a estar educando para que tú sepas qué es lo que está haciendo en la máquina, para que tú seas un experto en trading. Esto, esto es una de las cosas que te ofrece COVID. Además de, obviamente, la inteligencia artificial del robot que tiene machine learning y más o menos que para sintetizar esto, machine learning es que tú puedes, el robot está aprendiendo constantemente de sus errores. Es decir, si ves que en algún momento tiene una operación muy grande en flotante, el robot dices, ¿cómo le hago para que pueda ir simplificando eso y el flotante ya no sea tan grande en el futuro? ¿O cómo le hago para que tenga mejores ganancias, mejores rendimientos en el futuro? Eso es machine learning, una máquina que está aprendiendo constantemente. Plataformas de venta, eso va a estar padrísimo. Con esto, COVID va a poder, si tú tienes, por ejemplo, alguna empresa o algo así, vas a poderla difundir mediante COVID. Eso todavía está, no está ya lanzado, pero ya muy próximamente se va a lanzar y investigación y desarrollo e innovación, es decir, que van a la vanguardia con todas las cosas que va sacando todo esto que es el mundo del internet. Y además, algo muy importante es que, bueno, ¿por qué COVID? Por estas razones y muchas más somos la mejor opción en educación. Eso es lo que me gusta. No te están diciendo somos muy buenos en robots, no. Somos buenos en educación y herramientas aplicadas a productos mercantiles. ¿COVID de qué trata? COVID lo que quiere es que su gente que confía en ellos, sus inversionistas, ellos puedan capitalizarse y si ellos no se capitalizan, la empresa no es sostenible. Así de bonito es esto. Esto no es una pirámide, esto no es, pues vaya, algo donde si los nuevos no ponen dinero, no se sostiene el negocio. No. COVID es realmente, esto es COVID. una plataforma que nos va a permitir a nosotros ir produciendo más dinero, ir produciendo más ganancias y a mayores ganancias tengamos nosotros, mayores ganancias tienen toda la compañía. La compañía le conviene que nosotros tengamos dinero y ¿qué crees? Lo más bonito de esto es que el dinero tú siempre lo tienes en tu broker, en tus cuentas, digamos, es una especie de banco virtual, ahí tienes el dinero. Tan es así que se los estoy enseñando aquí, yo en un punto dije, ¿sabes qué? Yo tenía el robot que hace trading con mil dólares, dije, ¿sabes qué? Quiero retirar ahorita mis ganancias, necesitaba el dinero, dije, voy a retirar todo. Retiré todo de este robot que fueron los 119 dólares y se quedó todavía, fíjense cuánto, cinco días todavía mi inversión inicial de mil dólares, se pausó el robot por la nueva actualización y dije, ¿sabes qué? Ok, ya salió la nueva actualización y es lo que vamos a hacer ahorita, te tienes que pasar al nuevo robot que ya tienes que pagar el derecho operativo que en mi caso sería de 100 dólares, es el 10% del capital, entonces dije, ok, vamos a retirar ya todo para meterlo en mi nuevo robot que es el que ya cuesta. El primero fue como de prueba, de ejemplo, pero con esto ya, ya a partir de este momento ya se tiene que pagar el derecho operativo para poder operar con un robot, pero para que vean que en serio me produjo los 119 dólares y luego retire mis mil dólares y como ven, pues ya, mi balance ya está totalmente en ceros porque ya lo voy a pasar al nuevo robot. Esto es Covitz, para que ustedes vean realmente cómo es que funciona, ahora bien, lo que les vamos a enseñar en este momento, lo que les voy a enseñar es esta parte de Covitz, yo le voy a dar clic aquí en ingresar, esto que ven aquí es mi back office, ahorita está en ceros porque esto es de, en cuanto a los referidos, como nadie se ha activado, se acaba de lanzar Covitz, por eso es que todavía no se ve realmente nada, pero yo le voy a dar clic aquí en productos, inteligencia artificial, PDOs, miren, estos son los diferentes robots que tú puedes tener en Covitz, ¿ok? Estos son, cuando tú te registras, ahí tenemos un tutorial, ahí lo voy a poner en la descripción de cómo es que te registras, pero ya que te registres, es importante que te registres con inversor millonario, ese es tu, cuando te diga a tu patrocinador, le pones inversor millonario, ahora bien, aquí te dice todos los robots que te está ofreciendo Covitz en este momento, miren, el mínimo es el de riesgo, ahorita es el de riesgo medio y alto, pero me estoy refiriendo al mínimo que hace trading con mil dólares, con mil dólares, este te cuesta a ti cien dólares, estos mil dólares te los vas a poner en tu broker, ahorita vamos, en Hotforex, por ejemplo, ahí te las voy a explicar, de hecho, ahorita lo vamos a hacer, el costo del producto es de cien dólares, cien dólares, cien dólares, como ven, es el 10% del capital, este es el de riesgo medio y este es el de riesgo alto, yo tengo este, este es el que vamos a activar ahorita, pero vamos a ver los demás, también hay uno que te hace trading con tres mil dólares, ok, y lo puedes escoger entre riesgo bajo, medio o alto, ok, también hay otro que ya te hace con cinco mil y hasta te hace, hay uno que te hace con diez mil, diez mil dólares, ah, bueno, ya hay uno, inclusive hay uno de treinta mil, eso no lo había visto todavía, hay uno que te hace trading con treinta mil dólares, treinta mil dólares, y este pues te cuesta el diez por ciento que son tres mil dólares, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? yo le voy a dar click aquí en estado de productos y aquí es donde vamos a ver nosotros, que este se, bueno, este es el modelo del bot anterior, donde era como que el de prueba, y ahorita lo que hicimos, lo que les enseñé, lo vamos a pasar, el saldo, lo estamos pasando, como ven, se retiró de esa cuenta, de esta de MetaTrader 4, lo vamos a pasar a esta nueva, por lo tanto, vamos a irnos acá a Hotforex, vamos a iniciar sesión, y como ven, aquí están mis mil dólares, vamos a darle click en Open Trading Account, esto lo tienen que hacer ustedes, ahí está también el tutorial, pero, lo vamos a hacer ahorita en este momento, Hotforex, MetaTrader 4, Premium, tú lo puedes poner de 1.200, a 1.200, este es el rango, vamos a ponerle nosotros 1.300, la vamos a dejar en dólares, no bonus, aquí se queda así, le vamos a dar click en Open Account, dice que se está creando, ok, ahora bien, ya está creado, lo siguiente que hay que hacer, es, a esta cuenta, se le van a depositar los mil dólares que están acá, ¿cómo se hace eso? le doy click aquí, aquí, me va a salir que de donde quiero pasar, le doy click a My Wallet, aquí es My Wallet, este es mi wallet, aquí, lo vamos a pasar a la cuenta que acabo de crear, le voy a dar click en Start Transfer, ¿cuánto quiero pasar? pues quiero pasar realmente todo, 1.000.87, es importante que a tu robot le deposites las cantidades específicas, en este caso, mil dólares, Transfer Funds, listo, ya está ahí, le voy a dar click en My Accounts, este es el número que voy a copiar y pegar allá, aquí, y yo le voy a dar click ahora en Covits, activar producto, Broker Scott Forex, tipo de cuenta premium, aquí voy a pegar ese dato, certifico que esta información es correcta, y le doy click en activar, ¿está seguro? ok, listo, aquí dice pendiente de activación, se va a tardar más o menos un día en que me salga de esta forma de descargar ejecutable, esto, este archivo lo voy a descargar yo, en mi, en mi servidor VPS, que es, digamos, una computadora virtual, debe de ser Windows, esa computadora virtual, aunque yo estoy aquí en Mac, pero, mi computadora virtual, pues es de Windows, ya lo hemos enseñado también en el video de, que les voy a dejar en el link, de registro, va, va a ir todo el paso a paso, como es esto, pero con esto, ya el día de mañana, voy a poder tener, yo activo, mi robot, ok, mi robot de Covits, es importante aclarar, que yo ya pagué mis, mis 100 dólares, ya los pagué, ya les enseñé, primero, lo primero que les enseñé, son los resultados tangibles, lo que ustedes vieron, que sí funciona el robot, ahora les estoy enseñando, cómo es que se, ya, cómo es que lo descargas, ya que, ya que estás pendiente, la descarga, ahora, vamos a ver, la estrategia, qué es lo que hace, que este robot, pueda llegar, a estos números, tan impresionantes, cómo es que le hicimos, para nosotros, poder ganar, 119 dólares, en, pues realmente, si lo vemos fríamente, fueron prácticamente, pues, de, casi 18 días, en realidad, en realidad, así fue, porque, como les digo, hubo, hubo cuatro, cuatro días, que no fue, que no estaba operando, hubieron fines de semana, realmente, hasta fueron menos días, pero vamos a suponer, que fueron 18 días, prácticamente, pero, cómo es que el robot, logra hacer esto, cómo, hace una estrategia, por lo menos, el de, me estoy refiriendo, ahorita, el de alto riesgo, hace una estrategia, de cobertura, que es eso, de una estrategia, de cobertura, yo, yo me puse a investigar, y, bueno, yo sé un poco de trading, pero quería, ver un artículo, donde lo explicaran, pues, de manera, resumida, breve, la estrategia, de cobertura, funciona de la siguiente manera, en el momento, que una operación, no va como debería, solo tienes que abrir, una operación extra, por la tendencia inversa, y hacer posible, por el mismo valor, así podrás compensar, las pérdidas, con los beneficios, de otra operación, eso es una estrategia, de cobertura, así de fácil, es una estrategia, de cobertura, ahora bien, qué es lo que hace, COVID, el robot, de inteligencia artificial, precisamente, hace esto, solamente, que lo que hace, es que, el lotaje, cuando cambia, de la tendencia, lo pone mayor, además, de que sabe calcular, es tan inteligente, el robot, que sabe calcular, en qué punto, es bueno, poner esa nueva estrategia, en dónde abrir, la nueva operación, digámoslo así, y lo abre, con un lotaje mayor, para que esa nueva operación, cubra las pérdidas de esta, e inclusive, te haga ganar, y si se equivocó, y con esta nueva, nueva estrategia, esta nueva operación, aún así, se pasó, es decir, fue mayor a esto, bueno, abre una nueva operación, y con un nuevo lotaje mayor, hasta que llega un punto, en el que sí o sí, termina por ganar, alto riesgo, porque se le llama, porque se tiene en flotante, hasta el 30% de tu capital, tú necesitas mil dólares, necesitas mil dólares, para que este tipo, de estrategias, sean, se puedan cumplir, por eso es una estrategia, de alto riesgo, sin embargo, aún con todo esto, tener solamente en riesgo, el 30% de tu capital, a mí no se me hace nada loco, yo he perdido mucho más, sinceramente, en no sé cuántas otras, inversiones de internet, y aquí, yo ya lo vi, con resultados tangibles, resultados sólidos, que esta estrategia, sí está funcionando, lo que hace el robot, de alto riesgo, sí es que, sí funciona, el robot, de alto riesgo, te hace a ti, a mí me hizo, el 12% de mi capital, en menos de 20 días, realmente, esa es la verdad, porque les digo, que el robot, se lo tuvo 4 días, entonces, a mí, digamos que en 20 días, me hizo el 12% de mi capital, esto no es una regla, no es que siempre va a ser así, inclusive puede ser mucho más, inclusive puede ser menos, sin embargo, yo, en mi experiencia, esto fue lo que me hizo, yo estoy muy feliz, con lo que me está haciendo, a mí sinceramente, y por eso es que ya, ahorita lo acaban de ver, ya activé el nuevo robot, ya solicité, el nuevo PDO, que voy a descargar, para poder seguir, viendo, este tipo de ganancias, que en 20 días, tuve el 12% de mi capital, oye, si a mí los bancos, me dan el 4% de mi capital, en un año, vaya, en 20 días, que tenga el 12% es hermoso, o sea, claro que yo lo voy a seguir aquí, esto es algo, que les digo, esto es trading, esto, pueden pasar, muchos acontecimientos, puede, hay muchas operaciones, diferentes, euro dólar, este, USD, JPY, si hubiera alguna situación, en el mundo, que hubiera descontrolada, todo, no nada más las finanzas, sino que el mundo en general, guerras, o algo así, claro que puede pasar algo, algo que nadie lo tenía predecible, o sea, ni siquiera un robot, ni siquiera un humano, pero a una situación, con un mercado, vaya, del día a día, esto es lo que puede llegar a pasar, con COVID, ahora bien, les quiero decir una noticia, que les va a gustar mucho, muchos me dicen, Mirsha, yo no tengo mil dólares, aunque, aunque esos mil dólares, no los, no es como una plataforma, que tú los pones, y pues ya, adiós, te van devolviendo más porcentaje, pero, pues realmente, esos mil dólares, no lo es, te vas a tardar mucho, en verlos concreto, no, aquí ustedes lo vieron, los mil dólares, tú los tienes aquí, pero muchos no tienen estos mil dólares, para que el robot pueda hacer trading, bueno, pues, ¿qué creen? COVID, a partir de la próxima semana, va a sacar algo, muy bonito, que es, esto que vimos de la escuela, la escuela de trading, que tiene COVID, bueno, esta escuela, va a costarte a ti, 100 dólares, solamente, y con esos 100 dólares, 100 dólares, tú estás pagando, el derecho operativo, a un robot, que te hace trading, con solamente 500 dólares, ok, no es un robot de alto riesgo, es un robot, de bajos riesgos, bueno, es de bajo riesgo, o sea, que en teoría, te daría el 5% de tu capital, me refiero al mes, sin embargo, por ahí dicen, que este robot, de, aunque va a ser de bajo riesgo, pero que este robot, en específico, está hecho de cierta forma, que te va a dar, aunque es de bajo riesgo, te va a dar los porcentajes, de uno de alto riesgo, es decir, ese más o menos 12% en 20 días, que fue lo que a mí pasó, dicen, supuestamente, que te, que te puede dar, aunque es de bajo riesgo, ese tipo de porcentajes, vamos a, a mí me gusta, como que ser un poco, no negativo, sino pensar, la peor consecuencia, de las cosas, aún así, si tú, invirtieras, esos 100 dólares, no solamente tienes, una educación financiera, fregoncísima, que te va a hacer, un trader profesional, no luego, pero pues tienes, es una escuela, tienes que estar aprendiendo, pero además de eso, vas a tener, el derecho operativo, ya pagado, para que tú, con poner 500 dólares, estés produciendo, por lo menos, por lo menos, un 5%, de tu capital, al mes, es decir, lo que los bancos, te ofrecen, en un año, aquí te estoy diciendo, que tú, lo vas a tener, en un mes, así de bonito, es esto, en un mes, y no sólo eso, vas a tener, educación financiera, ok, esto es COVID, esto es COVID, ahí está el video, de, en la descripción, el video, para que tú, te registres, hagas todo esto, voy a dejar también, mi, el contacto, de mi equipo, de nosotros, de trading alto nivel, para que vean, más o menos, cómo está, y si tienen alguna duda, nos puedan contactar, pero, esto, esto es el tipo de inversiones, que todos estábamos buscando, en internet, para generar ingresos, pasivos, para realmente, poder vivir, de esto, de las inversiones de internet, yo lo hago, yo vivo completamente, de las inversiones de internet, en las criptomonedas, aparte, también está, esto no lo he mencionado, el sistema de los referidos, de COVID, está, no, no bueno, buenísimo, está muy bien, y lo mejor de todo, es que si tú no ganas, si la empresa, si el robot no hace, lo que te está diciendo, tú no tienes que, es más, si tú no quieres hacer red, no la hagas, esta, yo así me lo, cuando me lo presentaron, fue lo primero que me dijeron, no hagas red, ve con tus propios ojos, cómo es que rinde el robot, y tú decides si quieres, si quieres difundirlo o no, si tú no te interesa la red, está fregoncísimo, o sea, si tú no te interesa la red, esto es a lo que puedes aspirar, amigo, o sea, tener el 12% en 20 días, que fue lo que a mí me pasó, no estoy diciendo que es una regla, pero a mí es lo que a mí me pasó, es lo que yo estoy aspirando, para el próximo mes, para el próximo, siguientes 20 días, por lo menos, esto, ok, eso es lo que, a lo que yo estoy, yo estoy ambicionando, claro que además, lo del sistema de referidos, que está muy muy bueno, pues muchas gracias, por su atención, esto es lo que, lo que les quería enseñar, COVID ya está activo, COVID ya puedes empezar a invertir, los que ya se invirtieron, ya se metieron con inversión millonario, en este momento, tienen que hacer lo que, lo que yo hice ahorita, de activar el nuevo robot, cuesta solamente 100 dólares, y lo van a hacer, ¿para qué? para que ustedes puedan seguir viendo, este tipo de porcentajes, tan bonitos, y además, además, ya está lo de la educación financiera, son solamente 100 dólares, por aprender, lo que es el verdadero trading, por generar, a lo mejor tú, mira, COVID es para todos, para quien tiene capital, y quiere hacer más capital, COVID es para ti, para quien no tiene capital, y quiere aprender a hacerlo, COVID es para ti, por la educación financiera, para los que, los que a lo mejor, solamente quieren, pues, quieren, si tienen capital, quieren aprender, también, para todos es COVID, para todos, todos queremos, generar ingresos, todos, entonces, COVID es para todas las personas, que lo requieran, gracias por su atención, hasta luego.